Hola a todos mi gente, le habla la auricua, saludos, este es el flyer para este domingo para la queima vamos rapidito porque ya van subiendo par de insert por ahí para arriba ok este es Kmart acuérdense que el double coupon termina mañana, vayan y aprovechen, ya yo subí un video vayan y aprovechen, ver a las que les interese pueden combinar los cupones está bueno estos 5 dólares ok vean lo que yo quiero, voy para allá, ahora si que es verdad un momento chicos en el microondas que le estoy cocinando algo chiquito que ya mismo viene a ver la ropa ok vino muy llamativo acuérdense que este fin de semana es fútbol la serie de fútbol así que vino medio flojo compran un 50% off en estos productos de maquillaje ok ok 3 por 10 7 5 dólares off y 2 por el 2 ok compran un 50% off miren los daipi miren los daipi buy 2 giant packs y te dan 3 los waipi comida chocolate compran 3 ahora hay que 5 dólares y ya esta es de la queimar ok queimar ok alright esto es queimar esto es todo para este domingo para la queimar 2 1 ya mismo les tiro a Walmart gracias por la sintonía saludos